En temas de carácter nacional, el 96,4% está de acuerdo con que Chile tenga una nueva constitución y un 2,1% en desacuerdo. Respecto al mecanismo que les parece más adecuado para redactar una nueva carta fundamental, se impuso ampliamente la Asamblea Constituyente, es decir, que está integrada en un 100% por representantes de la ciudadanía con plenos poderes, con un 77,6% de las preferencias. En relación a las dudas que puedan surgir de la validación del proceso, la presidenta de la Asociación de Voluntarios, Inés Vidal, indicó que ellos las estaba validando la ciudadanía. No, bastante positiva la evaluación, ¿no es cierto? Porque fue para ser primera vez que lo estábamos haciendo como sociedad civil, el proceso se llevó con completa normalidad, todas las mesas funcionaron donde en una cierta hora nos vimos sobrepasados porque fue mucho la cantidad, el interés de los vecinos de venir a expresar su opinión sobre esta papeleta que le hacíamos en algunas consultas, tanto nacionales, en temas nacionales, demandas sociales también y también los temas locales. Que lo que nos valían a nosotros es la comunidad, no las autoridades. La comunidad es la que nos valora. Y mientras la comunidad crea en sus dirigentes, crea en su sociedad civil, nosotros nos dábamos por acá. El volver, el domingo éramos otro magallanes, era el magallanes de antaño, el que se juntaba a conversar en la fila, el que esperó dos horas compartiendo entre ellos. Eso fue maravilloso. Para mí el cansancio que teníamos me hizo llegar con el corazón llenito. En relación a los temas locales, el 96% de la población votó a favor de que la ciudadanía tuviera derecho a voz y voto en proyectos municipales. Asimismo, se le preguntó a la gente si estaba de acuerdo con la construcción de una vía elevada en Frey con Ruta 9 Norte y el 55,2% se opone, mientras que el 38,1% está conforme.